Acá no va a haber pelea, porque, viste, el mato se lleva bien con Santigre, que es simpatiquísimo. Con Garreca se mata hace un ratito y le refutaron un montón de cosas como si ellos no hubieran sido parte del gobierno anterior. Eso también hay que decirlo, ¿no? Ustedes fueron... No tuvimos ningún cargo en el gobierno, nunca fuimos parte. No, tuvieron influencia. No, 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 siempre planteamos lo mismo. No, 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 siempre estaban mollando a la derecha de Cristina. Pero siempre planteando las cosas, siempre planteando la defensa de los trabajadores. Sí, pero estuvieron como parte. Tenemos los jubilados. En todos los actos, trabamos mollando a Cristina. Sí, obvio, pero siempre planteando las cosas. Bueno. ¿Sabes qué? Y él es claro. Y bueno, por eso. Cuando empezaron a ajustar, a ajustar, obviamente no podía... ¿Ese fue el tema del ajuste? Está clarito, vos fijate la cifra. Porque ahora no hacen ajustes de ellos. Pero si yo se hablé recién, lo voy a repetir otra vez. Pero está bien, Juanca, mi contador sabe. Yo te dije que dejaron el país hecho trizas. Desgraciadamente, el gobierno no es que volcó un crucero bien. Este gobierno, desgraciadamente, a nuestro juicio, no tomó las medidas correctas. Y se agudizó el drama social que dejó el gobierno anterior. Social, de energía, de todo. Este gobierno no tomó las medidas correctas. Está claro, está claro, y en esto puedo coincidir, que nos dejaron un... Nos dejaron a los argentinos, porque no es que nos dejaron a nosotros, el gobierno que llegó. Nos dejaron un desastre, una hiperinflación galopante, una falta de empleo, números mentirosos, estadísticas que no existen, aislados del mundo, con un cepo en la economía. O sea, toda la batriz para que no funcionara. Obviamente, las medidas, las resoluciones no son de la noche a la mañana, Mauro, no son de la noche a la mañana. Y hay medidas que son duras y dolorosas, y ahí puedo coincidir también. Yo siento que por primera vez hay un presidente que está tomando las medidas de fondo, que no está poniéndole parches, como ese parche que uno le ponía cuando iba al colegio al pantalón, y le seguía poniendo parches hasta que el pantalón se rompía. O sea, ¿vos no crees que el tarifazo fue el error? A ese nivel de porcentaje. Pero te voy a decir cuál es el primer problema y cuál es el primer error. Argentina era un país que se autoabastecía, y pasó a ser un país importador, por desidia, negligencia, corrupción, poner el título que quieras, pasó a ser un país dependiente de otros países, sin matriz energética y sin proyectos de matriz. Mauricio plantea una matriz de energética. Una matriz energética que tiene que ver con energías limpias, con un desarrollo sustentable. Para tener energía barata, para poder generar trabajo, para que nuestras pymes puedan ser competitivas. Entonces, todo eso, obviamente no se hace en siete meses. Sí, pero Diego, una cosa que tienes que reconocer. Más allá de que hay que tener datos de la realidad, no poder hacer el tarifazo en la medida que se hizo, lo que se recibió, se recibió en esas condiciones, lo hubiera recibido cualquiera que hubiera ganado. Por supuesto. Ahora, si vos vas a tocar las tarifas, lo primero, porque si no parece que las empresas son intocables. Yo también que se combata la corrupción del Estado. Pero lo primero que tenía que hacer el gobierno, porque lo insólito que aumentan las tarifas, y siguen los cortes de luz, siguen la falta de gas, siguen todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una auditoría que se audite, así como se están auditando las obras de vialidad nacional y todo, hay que auditar qué se hizo en 12 años con los subsidios millonarios que recibieron las empresas. Porque, evidentemente, las obras no las hicieron con esos subsidios. Buena pregunta. Buena pregunta. Y la respuesta es clara. Este gobierno dejó de subsidiar a las empresas para ayudar a las personas. Y esa es una clara decisión del presidente. Antes, el gobierno anterior le daba el subsidio a las empresas. Pasó en trenes, pasó en colectivos, pasó en toda esa historia. No, igual siguen los subsidios, pero son menores. Pero no me entiendes. Pero espera, Julio. Porque tiene que ver con eso. Mauricio decidió ayudar a la gente. El gobierno nacional de Mauricio Macri, en cohesivo del presidente, dijo vamos a ayudar a la gente. ¿A quiénes? A las personas que no pueden. Entonces, en ese marco, en la decisión de tarifas, de energía, de todo lo que tiene, que conlleva con las tarifas, dijo aquel que no puede, aquel que no llega, aquel que tiene un problema, aquel que está por debajo de los niveles de accesibilidad, el Estado lo va a ayudar. Con la tarifa social, accediendo, llegando, inscribiéndose y estando. Y eso es lo que estamos haciendo. No. No da ese número, Diego. Si vos me preguntás, si vos me preguntás, esto se implementa a la noche de la mañana, no. No, 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 perdón. Mauro, nos acostumbraron estos 12 años a un país... Pero no me contestaste, Diego. ¿Y te contesté? No, yo te digo, ¿cómo? Antes de aumentar las tarifas a las empresas, fíjate a las empresas, está, primero hay que ver, con los subsidios millonarios que recibieron las empresas, ¿qué hicieron? Todos sospechamos que una parte retornaba, pero las empresas tienen las explicaciones, porque las empresas no son la Virgen María, las obras nos hicieron, en la capital, en un montón de lados. No hay luz, no hay luz. Pero, Julio, Julio, ¿vos creés que la resolución de la luz, qué dijo lo primero que dijo el presidente? Va a llevar años resolver la luz. ¿Se acuerdan cuando las inundaciones dijo? Son aproximadamente 100 mil millones de dólares. Tenemos que ser coherentes. Sí, es coherente, pero no me contestás. Pero te estoy contestando. Estoy de acuerdo. Pero esas empresas, ahora, si vos me decís, le saco esta empresa y traigo otra, empezamos de cero. ¿Vos creés? Pero no es saco... Pero las empresas recibieron la plata, la tuya, la mía, la de todos los argentinos. Pero, Julio, nosotros no vamos a dar las empresas, les quitamos los subsidios, vamos a empezar por ahí. Pero hay que auditar, esa es plata del Estado. Pero, por supuesto, hagamos las auditorías que tengamos que hacer. Pero hay que hacer la acta de apuntar las tarifas. Pero, Julio, lo primero que tenemos que hacer nosotros es sacarle los subsidios, que es lo que hicimos, a las empresas y a ayudar a las personas. Segundo tema, lo que tenemos que hacer es resolver el problema, porque el problema es que cuanto más tardemos en resolverlo, más tardan en llegar. No es de la noche de la mañana que mañana tenemos luz, mañana tenemos gas. Todos lo sabemos. Cuando Mauricio dijo acá, hace seis años atrás, que tuvimos la inundación de Juan Bejuto, ¿se acuerdan? Sí. Acá, a pocas cuadras. En el segundo. Dijo, se va a inundar cuatro años más si sigue lloviendo con este nivel, hasta que se hagan las obras que se tienen que hacer. Cuatro años después, nunca más inundó. Bueno, lo mismo que hacía con energía. Dijo, declaro la emergencia por dos años para poder poner la matriz energética en funcionamiento para resolverlo. Le das una amnistía a la empresa que sigue dejando sin luz. Le quitamos los subsidios. Pero no que los subsidios. Pero perdoname, pero no, pero el Estado, la plata del Estado, no era del gobierno anterior. Yo me mato, ¿puedo decir algo, Mauro? No, no, es de todos nosotros. Durante 12 años las empresas tuvieron las tarifas congeladas. O sea, no es que las empresas se llenaron de plata en la Argentina y tampoco se llenaron de subsidios. No, ¿cómo no? Los subsidios son millonarios. Pero los subsidios... ¿Vos sabés la cantidad? Pero usted está hablando en particular del transporte, pero no de la energía eléctrica. No, transporte, energía. Las empresas cobraron las tarifas. No, la energía eléctrica cobraron algunas centrales especiales para hacer y todo lo demás. Pero en realidad lo que hay que reconocer es que las empresas durante 12 años tuvieron una tarifa congelada... No, el usuario, perdón, el usuario tuvo la tarifa congelada. Las empresas recibieron subsidios. Yumato, usted empezó subsidiando, como dijo recién el doctor Santilli, en aproximadamente 2.000 millones de dólares que los daba desde el 2005 que empezó la política de subsidios y terminó subsidiando 18.000 millones de dólares. Pero eso iban a la gente, no iban a las empresas. A las empresas, por otro lado, iba otra cosa. No, te equivocá. No. ¿Cómo iban a la gente? No. Porque usted estaba subsidiando a la gente. Pero si está diciendo... No, no, él está... Pero Julio, pero Julio, pero Julio... Yo me escuche, pero Julio dice bien una cosa. El gobierno eligió no subsidiar a la empresa, como decía el gobierno anterior. ¿Escuchaste? ¿Cuál? No subsidiar a la empresa y subsidiar a la gente. Algunas. Pero 12 años, las empresas que no dan el servicio, no recibieron los subsidios y no hicieron las sombras. Pero Julio, ¿podemos? Pero yo puedo entender todo lo que vos planteás. Pero tenemos que resolver el problema de la gente. Si nos quedamos... Digo, hagamos las auditorías que tenemos que hacer. Bueno, si vamos a resolver el problema de la gente, no analicemos los datos de corrupción. Empecemos. Empecemos todo. Sí. A vos te parás. Pero acá, si nosotros... Vamos. Vayamos a ver qué se hizo. La gente quiere saber por qué hoy la gente está sin luz, como decimos, por 3 o 4 años, que hay que resolverlo. Pero también hay que ver qué hicieron con la plata. Pero, pero, por supuesto. ¿Cómo ayudás a la gente cobrando facturas de 5.000 y 20.000 mangos de luz? ¿Cómo haces? No, pero no va a suceder eso. Pero si está para... ¿Cómo? Porque está en la corte. ¿Está bien? No va a suceder eso. Papa Francisco, Villa 20. Sí. Ya está comenzado. Comienza a fin de año la ejecución de la obra. Lo hicimos en la Villa 19, Barrio Inta. Piletones está encaminado. 31. Vamos haciéndolo en todos los barrios. Vamos extendiéndolo. La gente de la Villa sabe lo que te pide. La gente de la Villa te pide, quiere medidor, no tiene nunca luz. Quiere medidor porque quieren pagar la luz. ¿Qué pasa? Adentro de la Villa, por eso es importante esto, está la banda del crimen organizado. Están los talleres clandestinos, los que usan luz a rolete porque tienen talleres. La gente, la que vive ahí, quiere eso. Y las empresas no se lo dan. Pero es que, para organizar. No, no, coincide esto coincido con vos. ¿Cómo termina lo que dice Julio? ¿Cómo termina esto? Esto termina en que tiene dirección. Entonces el señor Mauro Viale, que vive en Rivadalga 622, pide su medidor. Pero para tener eso, nosotros en marzo de este año, el presidente, el gobierno nacional, nos dio el uso de la tierra, que era del territorio federal. Todos hablaban de lo que iban a hacer, nadie hizo. Nosotros a partir de ahí, venimos hace 6 meses trabajando en un proyecto que presentamos ayer. Y ese proyecto es el que vamos a desarrollar estos primeros 4 años, pero continúa. Porque el desarrollo de cada barrio continúa después de los 4 años. Pero Diego, ¿y por qué tiene más derecho a una persona que usurpó el terreno y construyó que una que no? Perdón, va a pagar su tierra. ¿Cuánto la va a pagar? La capacidad de accesibilidad que tiene. El Instituto de la Vivienda de todas las provincias, como el de nuestro, de la Ciudad de Buenos Aires, establece una cobertura para poder pagar el acceso a su tierra. Va a pagar. Y quiere pagar la gente. No, no llego, no llego. Me mata, tengo un corte. Hay que decirlo, que vale. Y dice jefe, andá, porque este no cae. Gracias por venir. Chau, quiero, Santini. Gracias a ustedes. Chau, gracias. Andate, Julio, por eso te aguanto más. ¿Cómo estás? Pero no, decidí. Te voy a dar un abrazo, porque está muy... No, 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 siempre se me arrasó. Cuando hablás de los subsidios, pum, no sé qué cosa hay. Ahí no hay. Perdóname, si vos tenés una empresa... No tengo empresa. No, no, vos tenés un servicio que vos pagás todos los meses y no te lo dan. Cuando querés investigar qué hizo con esa plata. ¿Qué? Si no cambio a la empresa proveedora. Y el segundo tema, te lo digo fuera, que es lo que decía él. Ya, que me tengo que ir, Julio. Una línea sobre el tema López. Gracias, Julito.